Pues estamos aquí en el Estrellas Poker Tour, en el nivel 4 estamos y nos hemos encontrado con alguien que acaba de llegar, Armando Romano, Sobra Boy, ¿qué tal? ¿Qué tal la llegada a Málaga? Muy bien, tengo que decir a los oyentes que no soy muy que voy, porque no juego en Olimi 5000, no soy Jin San porque no duermo en pijama de seda y no soy Amatos porque no pincho Don Camens. Bueno, después de este saludo, que supongo que es una broma privada que yo no acabo de pillar muy bien, ya me lo contarás luego, que mañana vas a jugar al Estrellas y los que habéis seguido Poker Red últimamente, sois usuarios de Poker SPL, la web de vídeos, sabéis que mañana hay una sorpresita, ¿no, Armando? Sí, bueno, pero si la digo no es sorpresa, ¿no? Yo creo que lo saben muchos ya. Bueno, lo sabe mucha gente, pero bueno, por si acaso vamos a mantener la intriga, vamos a dejarlo en que hay una sorpresa para mañana, ¿no? Sí, hay una sorpresa. Vale, perfecto. Creo que os lo vais a pasar muy bien, así que atentos mañana cuando comence el torneo a las 4 de la tarde, porque Armando tiene una sorpresa para vosotros que va a ser muy interesante. Y bueno, ya que te cogemos aquí, vamos a preguntarte, ¿qué tal el Poker Promaster? ¿Cómo os lo estás viendo? Ostras, el Poker Promaster, de momento me está saliendo todo bien. En la primera jornada me enfrenté al malagueño Mendy. Me esperaba otra cosa, tengo que decir. Me esperaba un jugador súper agresivo, pero jugó bastante pasivo, lo que es el primer día. Y pude ganar. Le pegué un pinchazo bueno, a todo hay que decirlo, en uno de los GESAP, pero pude ganar. Y el segundo día me dijeron que el clasificado online no era muy bueno. Y me dio mucha guerra y me pareció lo contrario. Luego me enteré que está estudiando en EducaPoker, es un jugador muy agresivo, que ha jugado al World Poker Tour, o sea que no era ningún pescado. Para pescado ya veremos mañana alguno. Entonces, bueno, por ahora, dos encuentros, dos victorias, estás liderando al grupo, y bueno, y como estás viendo, una pregunta que no he hablado todavía muy bien con los jugadores, bueno, con algunos sí, los que tengo más cerca, los profesores de Educa y tal, la estructura de los GESAP, ¿qué os estáis pareciendo? A mí me parece muy bien, creo que 10 minutos son los niveles, no, 12 minutos, perdón, los niveles, 12 minutos en un GESAP dan para mucho, y la estructura está muy bien, o sea, 2.500 puntos, para mí todo perfecto. No juego GESAP habitualmente, pero, o sea, que da juego, ¿sabes? Se puede jugar, se puede uno defender, ¿no? ¿Te has preparado algo GESAP para el Poker Pro Masters o estás jugando más o menos como te pide el cuerpo? Nada, juego como me pide el cuerpo en cada momento, no me he preparado nada, porque tengo muy poco tiempo libre y no tengo tiempo ni de estudiar rivales, ni de, ni siquiera he jugado GESAP de internet contra nadie, bueno, sí, contra nuestro amigo Mukevoy, que vendrá mañana a pescar. Pues muy bien. Pero vamos. Pues nada, te dejamos hoy ya que te des un pasito para el sol de gente y os emplazamos mañana, sorpresa, con Armando Romano sobre hoy a las 4. Y bueno, el lunes que viene nos perdáis el Poker Pro Masters, ¿eh? Que juego contra Barico, los dos hemos ganado 2-0, nuestros respectivos GESAP. O sea, os jugáis ahí el liderato del grupo. El liderato del grupo y uno de los dos, uno de los dos tiene que perder, vaya. Bueno, pues ya sabéis, mañana en el Estés Poker Tours y el lunes en el Poker Pro Masters con Sobra Boy.